Y continúa la emergencia forestal también en un sector del macizo colombiano donde las fuentes hídricas son las más afectadas. Miren estas primeras imágenes que se conocen de un incendio que ya lleva 15 días y que ha consumido decenas de hectáreas de bosque nativo y también de cultivos. Esto es en Sucre, en el departamento del Cauca. Las autoridades dicen que no han podido llegar a los focos de la conflagración debido a las condiciones tan difíciles del terreno. Mientras tanto, los campesinos tratan por sus propios medios de controlar las llamas. Mabel Lara.